Excelente día, bueno hoy les vamos a mostrar como verificar de manera manual su key de arranque en su refrigerador ya sea LG o de los Relais universales este es individual, este mayormente lo van a encontrar en refrigeradores Daewoo, LG y posiblemente Samsung son los individuales, este es el térmico y este es el Relais bueno si tu compresor presenta un fallo en el cual tu te has percatado que se está apagando o escuchas un tic-tac constante, esto quiere decir que tu compresor o ya se quemó o se dañaron cualquiera de estas dos piezas este es el térmico este si se dan cuenta está dañado, vean como está todo roto esto debe ir pegado aquí a ras ahí está, ahí debe ir a ras este ya no sirve cuando sean estas dos piezas las que trae tu compresor puedes cambiar las dos para verificar que sean tus piezas, en dado caso que le cambie las piezas y siga haciendo el tic-tac siempre y cuando antes de quitar la pieza esta, el Relais verifica donde va cada cable, son dos cables que trae es importante que tu no quites los cables sin haberte percatado primero donde va cada uno, porque si los inviertes tampoco va a arrancar tu compresor y te va a hacer el mismo fallo así que, de recomendación, ya sea que le tomes una foto cuando vayas a quitar los cables o simplemente marques este, con color o no se este, con una cinta y tu te acuerdes de donde va cada cable este no hay pierde porque es independiente mayormente, si supongamos es un Daewoo es el color rojo que va aquí y el otro son, creo que negro y crema el negro va del lado derecho así de frente, supongamos donde están las entradas va del lado derecho y el color crema va del lado izquierdo porque es el del capacitor y este es como el tipo neutro prácticamente que hace el arranque con el térmico que viene siendo de línea y neutro que viene siendo del lado derecho bueno si tu tienes estos kits de arranque lo mas recomendable es que cambies el par y este como te puedes dar cuenta si sirve o no sirve cuando estos relays ya no sirven se quiebran por dentro, se revientan por dentro y suenan como sonaja vamos a moverlos para que escuches como suena porque esta todo roto por dentro esta, escuchen como suena ok de esta manera ustedes pueden percatarse si sirve o no sirve esta pieza que viene siendo el relay se rompen por dentro y suenan todos los pedacitos que se rompieron adentro de esta manera yo se que ya no sirve así que puedo yo reemplazar esta nada mas yo como tecnico y seguir utilizando esta ahora hago la conexión otra vez con la pieza nueva y si arranca solamente ese era el problema ahora si después de cambiar esta pieza no sigue sin arrancar entonces ya procedo a cambiar esta ok hacemos la conexión otra vez y si no arranca ya procedo a checarlo de manera directa ya procedo a checarlo de manera directa con piezas individuales otra vez las mismas pero de manera directa solamente arrancando el puro compresor y si sigue sin arrancar pues prácticamente ya se quemo su compresor por uso o por algún mojón de corriente o no se pero ya se quemo así que ya no le busquen mas si hacen estas pruebas y pues ya procedan a hablarle a un tecnico que les corrobó realmente si es el detalle y pues ya el les va a decir si es el compresor bueno pues muchas gracias muchas bendiciones gracias por seguirnos apoyando este el canal sigue creciendo gracias a dios y a ustedes que ven nuestros videos que comentan que comparten y dejan su like este pues queriamos pedirle su apoyo para que nos apoyen en el otro canal que empezamos apenas se llama si decides emprender solo hazlo en ese canal estamos hablando prácticamente de lo que es el emprendimiento de las cosas que estamos haciendo y fomentando eso pues el emprendimiento para todas esas personas que estén pensando en eso en abrir su negocio en emprender y que tienen dudas les pedimos que por favor nos apoyen estaremos dejando el link en los comentarios comentarios de la otra página por si quieren llegar ahí verlo y suscribirse pues se los agradecemos mucho bueno pues muchas gracias muchas bendiciones y recuerden que el éxito es paso a paso y pues subimos videos por y para ustedes para que tengan un apoyo ahí en su domicilio de lo que es la refrigeración excelente día en su domicilio en su domicilio en su domicilio